El Karate para mí es mi estilo de vida, es una disciplina. Se trata de muchas cosas, estar espiritualmente muy bien, físicamente. Llegué al Karate por medio de mis padres en sexto año. La maestra no podía literalmente conmigo, hacía mucho desorden y me dijo, la tienen que cansar de alguna manera para que en las clases no pueda yo molestar a los niños, porque realmente molestaba a todos los niños. Y pues tampoco me podían regañar porque sacaba yo dieces. Yo vivo en XTP, Oaxaca, no había box para mujeres y pues la alternativa era hacer Karate. Y me enamoré. Realmente mi formación como atleta lo hice en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Yo ingresé a los 16 años y agradezco a la CONADE por la confianza que me dio. Nosotros tenemos que tener mucho control, tener mucha técnica. Eso es lo bonito de nosotros. Nosotros tenemos que hacer golpes muy rápidos, muy fuertes, pero sin lastimar al otro. Es muy espectacular. Hay mucha estrategia y eso te hace pensar que tienes una meta y esa meta la tienes que lograr. No me considero una persona con muchas cualidades, pero desde muy niña sé que entrenar, 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 al final llega la recompensa y yo siento que eso me ha ayudado mucho. Ser una guerrera, pese a todas las circunstancias, pese a muchas cosas, seguir ahí, seguir ahí y no desistir que esa me la lleva a llegar. Estoy aquí porque mi madre y mi padre pidieron en mí alguna vez. Desde muy niña siempre me dijeron, si tú quieres, hazlo. No importa lo que tenga yo que hacer o lo que tengamos que hacer, realmente han sacrificado mucho a ellos como padres. Siempre es pelear con el corazón en la mano. Soy Shunashi Guadalupe Caballero Santiago, soy karateka y soy una persona que nunca desiste de sus sueños. Gobierno de la República ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!